Esto lo tienes que escuchar porque seguramente o probablemente te ha pasado. ¿Qué tal cuando el romance empieza a subir tantito de tono y más en este viernes? Y te acuerdas de pronto que tienes una lonjita, lo que viene siendo la llantita. Y lo primero que pides es, mi vida, corazón, apaga por favor la luz. O en el caso de los hombres, el sobrepeso, que no permite que tu amiguito funcione como suele hacerlo. O que ni siquiera te lo alcances a ver. Eso a mí no me pasa. Esta mañana en Sobre la Mesa vamos a hablar de las repercusiones que tiene la obesidad en el erotismo. Y para ello nos acompaña la doctora Claudia Rampazzo. Rampazzo. Que se tiene con toda la doctora. Y esta es la tonita sexual y de pareja. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Estamos debatiendo mucho este tema. Está cañón porque si de plano afecta tanto el sobrepeso y la obesidad en la sexualidad. Sí, sí, claro que afecta. Bueno, habría que definir lo que es sobrepeso y obesidad. Y lo que es afectar también en estos casos. Y lo que implica la repercusión, ciertamente. ¿Qué es sobrepeso? Miren, si lo quieren calcular de una manera medible, el índice de masa corporal lo obtenemos al dividir nuestro peso sobre la estatura al cuadrado. Eso está bien complicado. Nuestro peso... ¿Vale? Sí, sí, sí. La estatura al cuadrado. La estatura por sí misma, ¿no? Sí, sí. Y la dividimos... Oye, doctora, yo tengo una pregunta. Si hay un hombre obeso... Ahí voy con la cifra. Nada más termina eso. Sí, sí, sí. Ah, perdón, perdón. Sí que no está bien. Entre 25 y 29, esa cifra nos habla de, digamos, sobrepeso. O sea, tendríamos que tener todos una cifra al dividir este peso sobre la estatura al cuadrado de menos de 25. Eso está en la normalidad. Entre 25 y 29 es sobrepeso y más de 29 ya es obesidad. Entonces, si quieren hacer las cuentas... Como resultado de los números propios. Como resultado de índice de masa corporal, por supuesto. Exacto. Y vamos a poner la formulita en redes sociales. Exacto, para que la podamos aclarar. Hablando de un hombre obeso, por ejemplo, ¿tiene que ver algo la erección? Si tienes sobrepeso, afecta, ¿hay algo...? Así es. En hombres y mujeres el sobrepeso y la obesidad afectan en primer lugar en la salud, porque hay mayor predisposición a ser hipertensos, hay mayor predisposición a ser diabéticos, hay mayor predisposición a tener altos el colesterol y los triglicéridos en sangre. ¿Y no energía? También, por supuesto. ¿Y falta de líbido, de deseo sexual? Sí, lo que estábamos platicando fuera del aire. En los varones en particular, en la grasa abdominal y visceral, que es la que cubre las vísceras, la testosterona, que es la hormona masculina y que muchos ya tienen familiaridad con ella, ¿no? ¿Qué es lo que te hace sentir? Esa es la hormona que le da al varón las características de hombre. Esa se convierte en estrógeno, que es hormona femenina y nos da características femeninas, razón por la cual los hombres con sobrepeso y obesidad pueden sufrir de poco deseo sexual, porque ese depende de la testosterona, de disfunción eréctil, se les reblandecen los testículos, les cambia la distribución del vello público. Si ustedes, antes de depilarse, recordarán que lo tienen en forma romboidea, del ombligo hacia abajo, si hay una deficiencia de testosterona, entre otras cosas, el vello se vuelve triangular. Oye, Claudia, antes de continuar... Por un tema fisiológico, es decir, un tema de química del cuerpo. No estamos hablando de autoimagen y de autoestima, eso también se ve afectado. La gente está súper prendida en redes sociales y tenemos una pregunta que nos mandaron. Mira, ve este video, por favor. ¿Por qué da pena cuando tu pareja te pide tener relaciones con la luz prendida? Depende mucho de la persona, es decir, la corporalidad y la conciliación que tengamos con el cuerpo depende de persona a persona. Porque hay personas que dentro de los parámetros se podría considerar simétrica, delgada, guapa, qué sé yo, dentro de los parámetros de belleza y aún así se percibe de forma desagradable. Y de las mujeres somos particularmente, digamos, incisivas y propensas a calificarnos peor de como... Pero prende la luz porque la apagas. Oye, hay que saber que te estás comiendo. Yo al revés. Bueno, por supuesto, hay que ver, hay que ver. Pero es una fácil, ¿qué nos recomendarías como mujer? Porque de pronto si las mujeres, por ejemplo, sí cambiamos hasta la forma de hacer el amor. Porque si de pronto nos sentimos o celulíticas o gordas y demás, como que nos movemos así, en cambio, cuando nos sentimos Brook Shields, hasta el látigo queremos sacar. Oye, pero ellos no se pinchan. Somos nosotros las mujeres que nos estamos viendo la llanta. El hombre te dice que es el culitis de qué habla. Pero por la actitud... Eso está documentado. Oye, pero tú apagas la luz. Nosotras sí. Si tú apagas la luz, tu hombre va a estar pensando en Brook Shields. Está haciendo el amor contigo pensando en Brook Shields. No estás viendo. ¿Qué nos recomendarías a las mujeres? Bueno, en primer lugar, si pueden mejorar algo, que lo mejoren. Si puede bajar de peso, digo, en términos de salud, en primer lugar, que bajen de peso. Hay un sinfín de tratamientos además. Yo no estoy en contra de la cirugía plástica o de aquellas mujeres que dicen, bueno, para sentirme un poco más segura de mí mismo, bastante más segura de mí misma, voy a recurrir a una cirugía. Bueno, adelante. Hay que evaluar costo-beneficio. Y si eso las va a tener tranquilas, bueno, pues mucho mejor. ¿Cómo define? Y por otro lado, se tienen que conciliar. Conciliar cosas las mismas. Es que hay cosas que no podemos cambiar. Autocantación también. Exacto. Ahora, ¿qué es la química? ¿La química entre dos personas? Sí. Pues esa, digo, ha sido un término... Siempre dice este término... Siempre dice este término, pero como sexóloga... Lo que pasa es que ya se han demostrado que hay factores que se llaman de histocompatibilidad y que vienen desde el olfato. Es decir, la manera en la que las personas se huelen, aunque no sea consciente lo que yo percibo de ese olor. Muy animal. Es muy animal. Es la parte biológica, digamos, del erotismo, de la sexualidad. Tan es así que hay personas que se atraen y otras que no, aunque las veamos muy disparejas. Entonces ahí es donde el físico ya no cuenta tanto. No cuenta, es que además es uno de los factores. De veras. Mientras las personas atraigan, sientan esta química, independientemente de su aspecto, es importante que puedan compartir el erotismo como tal. Oye, doctora, aquí alguien de nuestros colaboradores quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Es cierto que el mejor ejercicio para bajar calorías es el sexo? No, no es uno de los mejores. Ah, porque le estaba dando duro. Querían quemar muchas calorías. No de los mejores, pero sí se queman calorías. Se queman calorías, pero bueno, la actividad sexual, digamos, aunque sea vigorosa, no es un deporte y equivale a subir tres pisos de un edificio. Siempre te dicen, ¿quemas 500 o 1.200? Eso es un mito. Bueno, la realidad es que también hay estudios que sustentan que si tenemos actividad sexual coital, hay un estudio en hombres, que los estudiaron durante 10 años, a mil hombres, los que tenían dos o más relaciones sexuales a la semana con orgasmo, reducían en más del 50% la posibilidad de infartarse aunque fumaran. ¿Y eso es real entonces? Es real, está publicado en el estudio Sirfili. Sí, entonces, es decir, el tener actividad sexual moviéndonos y teniendo orgasmo, ¿sí? Porque no simulándolo, teniéndolo, porque ese tema de la simulación americana, todo lo que pasa en el cuerpo, fortalece, sí fortalece el sistema cardiovascular. Tiene que ver la intensidad con la que la hagas, no todo el mundo lo hace igual. Así es, o sea, ahí depende de la postura, hay posturas a postura. Hay números, hay números que nos estabas diciendo hace unos minutos y me encantaría que lo recalcaras, que el 53% de los hombres en este país... Mayores de 40 años tienen algún grado de disfunción eréctil. ¿Eso tiene que ver un tanto con los números también que existen en obesidad en nuestro país? Definitivamente, porque en los países en los cuales no hay tanto sobrepeso y obesidad no hay tanta disfunción. 53%, más de uno de cada dos varones tienen problemas de erección en este país y tiene que ver con la incidencia de diabetes, de sobrepeso, de niveles altos de conestero. ¿Y con este tema que decías también del cambio? También en jóvenes obesos hay disfunción eréctil, aunque sean jóvenes... Ajá. Perdón, eh. No, 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 perdón. En jóvenes, si están con sobrepeso y obesidad, no están sanos. O sea, el tema es la obesidad más que la edad. Así es, porque hay jóvenes con testosterona baja o con niveles de testosterona de hombres de 60 años, aunque tengan 32. Y bueno, yo quiero insistir, perdóname, nos están viendo muchísimos hombres y muchísimas mujeres para poder practicar todo esto y gozar y quemar calorías y todo lo que queremos hacer. Necesitamos muchísima seguridad. Por favor, quiero que me des cinco tips para que podamos lograr, hombres y mujeres, mucha seguridad en la sexualidad para este fin de semana. Para este fin de semana. Muy bien. Así de pronto. Así de pronto. Oye, para dentro de dos horas. ¿Por qué no? Para cinco, cuatro, cuatro. Bueno, en primer lugar, entender que el placer sexual es un derecho que tenemos todos los seres humanos, independientemente de nuestro estado civil, edad, orientación o religión. Es decir, forma parte de los derechos sexuales y más vale que lo disfrutemos. En segundo lugar, si tenemos situaciones que no nos agradan mucho, pues buscar un especialista para ayudar a solucionarlas. En tercer lugar, si tenemos una disfunción sexual, puede ser síntoma de una enfermedad que nos puede poner en peligro la vida. Hay que darle variedad y variación a las relaciones sexuales y no estar en la casa todo el tiempo. Y en quinto lugar, yo diría, hay que comunicarnos de manera muy eficiente para saber qué quiere cada quien. El sexo oral. A gozar, Flavio. Doctora, gracias. Muchísimas gracias, Flavio. Muchas gracias. ¡Qué grandeza! ¡Hasta la paz! 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 ¡Hasta la paz!